My niggas give dope, mueve el ojo Haz que los billetes lluevan sobre la pole My niggas give dope, my niggas give dope My niggas give dope, mueve el ojo Haz que los billetes lluevan sobre la pole My niggas give dope, my niggas give dope Salí de lana como una hootswrap Ahora tengo manos pa' poderte enterrar Tu puta se va porque quiero gastar Y tú no tienes medio pa' poderlo frontear No mezcló negocio y no pana Aquí solo manda la tana A mí no me paga mañana El business es business, mi pana Metido en la calle, fabrico dinero Ahora me apodan la money machine Me dejo la vida en la puta movida Gastando y gastando, yo no tengo fin No falta dinero, me siento contento Fumando hasta perder el conocimiento Si te he estafado, maniga, lo siento Me busco la vida, yo vivo el momento Yo vivo el momento Yo vivo el momento Yo vivo el momento Yo soy un patrón, me tratan de don Haciendo más dinero me salí del guión No bajo pistón, tampoco listón Aunque esto salga caro y acabe en la prisión Muevelo, hootswrap Tengo la dope Hago que el billete llueva sobre la pole Pico y pala, lo hago a la mala No te dejo una, yo te corto las alas No mezclo negocio y los panas Aquí solo manda la tana A mí no me pagan mañana El business, el business, mi pana My niggas keep dope, muevelo, hoot Que los billetes lluevan sobre la pole My niggas keep dope My niggas keep dope Metido en la calle, fabrico dinero Ahora me apodan la money machine Me dejo la vida en la puta movida Gastando y gastando, yo no tengo fin No falta dinero, me siento contento Fumando hasta perder el conocimiento Si te he estafado, maniga, lo siento Me busco la vida, yo vivo el momento Yo vivo el momento Yo vivo el momento Yo vivo el momento